Hola, soy Pedro Santos, he trabajado durante diez años como desarrollador de software y analista de datos y los últimos tres años con proyectos con tecnologías Big Data. En este vídeo os voy a explicar cómo usar SPAR en Windows. Bueno, los pasos necesarios son instalar JDK8, hay que descargar y descomprimir como es un archivo comprimido de linux en formato tgz lo tenemos que descomprimir dos veces en el caso de Windows. Hay que descargar también los binarios de Hadoop para Windows y de ahí extraer el archivo winutils.exe y copiarlo a una carpeta y dentro de ella tener una subcarpeta bin en el que se va a ubicar el archivo. Bueno respecto a las tres descargas a JDK8, dicho a SPAR y a los binarios vamos a verlo en un navegador, las descargas de JDK8 simplemente vamos a la página de Oracle, tenemos que aceptar la licencia y aquí tenemos las versiones correspondiente, en mi caso sería un Windows de 64 bits y luego lo ejecutaría. Si vamos a la página de descargas de SPAR, aquí tengo la release que quiera, podría utilizar esta misma por ejemplo y aquí tendríamos las descargas, lo bajaríamos y lo descomprimiríamos. Aquí si hacemos una búsqueda de Windows binaries for Hadoop nos dirige a un repositorio de G-Hub. Si tenemos un cliente G-Hub podemos clonar el repositorio y en otro caso simplemente vamos aquí a descomprimir el CIC y luego nos saldrá todo esto y hay que fijarse en que haya coherencia entre la versión de SPAR que bajamos y la versión de WinUtils que vamos a utilizar. Aquí por ejemplo pone que la versión de Hadoop es la 2.7 entonces yo de aquí solamente quiero los binarios que se refieren a Hadoop 2.7. Aquí dentro de las WinUtils para Hadoop 2.7 en la carpeta BIN hay distintos archivos, es solamente WinUtils el que extraemos, lo copiamos a una carpeta, dentro de esa carpeta tiene que estar contenido en la carpeta que se llame BIN. Bueno una vez visto estos pasos lo siguiente sería fijar tres variables de entorno, la variable SPAR HOME donde hemos descomprimido SPAR, la variable Java HOME y la variable Hadoop HOME a un directorio raíz de WinUtils que dentro tiene la carpeta BIN. Además otra variable que hay que modificar es la variable PATH en el que añadimos el BIN tanto de SPAR como de Java 8 y finalmente el último paso necesario sería dar permisos de escritura sobre la carpeta TMPHIVE. Simplemente creamos la carpeta y ya que hemos descargado WinUtils podemos utilizar WinUtils chmod 777 sobre un terminal que está abierto como administrador. Vamos a ver esto sobre el panel de control de Windows si vamos al panel de control a sistema y seguridad tenemos otra vez sistema y aquí en configuración avanzada nos sale una serie de opciones en las que abajo tenemos las variables de entorno. Aquí vemos que yo ya tengo puestas Hadoop HOME al directorio raíz de WinUtils que dentro tiene el BIN con el ejecutable, la variable Java HOME y la variable SPAR HOME y además en el PATH tengo la entrada con Java HOME BIN y SPAR HOME BIN y con esto ya podríamos ejecutar SPAR en Windows si queréis aprender más de Apache SPAR podéis consultar en el siguiente enlace